Antes de iniciar, no te olvides que tenemos nuevo TikTok, te lo dejo en la descripción para que vayas y nos sigas. Bienvenidos a un cómic narrado más, yo soy Heiner, el día de hoy estamos aquí para continuar con esto que es la serie de Berserker. Este cómic es escrito por el mismísimo Keanu Reeve. Esta es la parte número 6 de este arco, los 5 números anteriores ya están aquí en el canal y se los dejaré allá arriba para que vayan a verlo si es que todavía no lo han hecho. Hay que recordar que esta es una serie que se publica de manera mensual, así que por eso no tenemos tanta continuidad de la misma. Pero como siempre les digo, suscríbanse y estén atentos a las redes sociales que por ahí paramos avisando que se va a subir y cuando se suben. Si te gustan los cómics y los superhéroes, suscríbete porque este, este es tu canal y sin nada más que decir. Continuemos una vez con Berserker de Keanu Reeve. Iniciamos con nuestro protagonista en medio de todos estos cables. De fondo había una cuenta regresiva y también escuchábamos. Está pasando, nunca había visto niveles como este. Estoy ordenándole a mis hombres que retrocedan, me temo que es demasiado tarde para eso. Cambiamos de locación y estamos en Ucrania. Teníamos en un helicóptero a estos agentes. La persona al mando dice, esto será fácil, simplemente es tomar e irse. La trampa, aterrizaremos en una zona caliente. Los insurgentes se enfrentan a los que están en el poder. Nuestro protagonista se coloca en la puerta a punto de saltar. No, no nos incumbe, minimiza el daño colateral. No estamos aquí, cubre las entradas mientras nosotros atacamos el museo. Entendido. Y él simplemente se lanza del helicóptero. Esta en una simple misión de extracción. Allí nos movemos a 10 minutos después. Estábamos precisamente en este museo. El sujeto que estaba a cambio toma lo que habían venido a buscar. El lugar era un completo desastre. Las balas iban de aquí por allá. Equipo eliminado. Los insurgentes nos emboscaron adentro. Militares en la escena. Él ya no tenía ningún apoyo. Los insurgentes habían acabado con todos excepto con él. Los chocolates están en la caja. Me dirijo al punto de extracción. Esperemos que a B le haya ido mejor. Suerte. Pero cuando este sujeto sale, la expresión en su rostro cambia completamente. Él se sorprende al ver que afuera teníamos a nuestro sujeto derribando un tanque. Por Dios. Es verdad. Tú eres real. Él escucha algo más. Un fuerte sonido que venía de otra dirección. Este era un misil. Un proyectil dirigido directamente hacia él. Antes que el impacte, logra verlo. Lo toma con la mano y cambia de dirección. Pero aún así, la explosión lo afecta bastante. Es hora de irse. Le dice el sujeto al mando. Él estaba muy afectado por la explosión. Aún así, logra caminar ese helicóptero hacia la forma de extracción. La persona al mando lo tira adentro. Mientras estaba volando, dice, estamos a bordo. Vamos a casa. O por lo menos eso era lo que ellos creían. La ministra que estaba abajo mira el helicóptero y obviamente intentan derribarlo disparándole misiles. Y lo logran. El general al mando toma a nuestro protagonista de la ropa y saltan del helicóptero antes de que explote con ellos. La caída es sobre un bosque a muchos metros de altura. Las personas que estaban volando junto a ellos no logran sobrevivir. Terminan siendo despedazados por los mismos árboles y algunos por la explosión. Solo los dos estaban vivos y muy malheridos. El general tenía un pedazo de madera muy grande clavado en su pierna. Mierda. Mierda. ¿Qué pasa? Esto se puso político. Ellos no van a venir, ¿verdad? No. Sin caballería, tenemos que seguir moviéndonos. Salir por nuestra cuenta. No podemos permitir que nos capturen vivos. Los dos se ponen de pie. Pese a todas sus heridas ya empiezan a caminar. Nuestra mejor apuesta es llegar a aguas internacionales. Les enviaré el cuartel general nuestras coordenadas. No. ¿Cuál es el problema? Mientras nuestro protagonista miraba el agua, él recuerda. Nos movemos al invierno, 800 años después de Cristo. Vemos como él estaba con un grupo de vikingos y el mar simplemente destruye la embarcación. Nuestro sujeto logra sobrevivir, obviamente. Nada por mucho tiempo, día y noche, hasta llegar a una playa. Regresamos a la actualidad. Ellos dos seguían caminando. No hay problema. En espera, enviando las nuevas coordenadas, vamos a tierra. Copiado. Le dicen a través del intercomunicador. Recuerdo estas montañas. Vamos a estar bien. El coronel le responde. Aprecio tu optimismo. El día pasa y estábamos de noche. Los chicos habían hecho una fogata y ya estaban descansando. Hierba. Caléndula. No estaba aquí la última vez que pasé. Ahora está por todos lados. No te curará, pero deberá ayudarte con la fiebre. El general le pregunta. ¿Qué hacías antes de todo esto? Él lo mira y no le dice nada. Oh, claro. ¿Cómo decidiste en cuál bando luchar? ¿Estudias la política de la región o política de la región? ¿Te refieres a quién es bueno y quién es malo? ¿Quién tiene razón y quién se equivoca? Sí, algo así. Sí, la verdad es que sí intenté hacerlo. ¿Y qué pasó? Es complicado, no es todo muy claro. Eso es verdad. Yo haré la primera guardia. Tú descansa. Allí vemos que la noche había pasado completamente. El general se despierta. Mierda. Dormí toda la noche. Sí. Ya casi te curaste, desgraciado. Sí. Recibiste algún mensaje. El coronel mira su intercomunicador. Vamos a escalar esas montañas. Y así como lo dicen, lo hacen. Los chicos empiezan a subir a través de la montaña. Caminaban de día y de noche, tratando de llegar a lo más alto de este lugar. El coronel estaba muy afectado. Hace mucho frío. Oh, solo soy yo. Él no podía avanzar normalmente. La noche llega, y enfrente de ellos aparece una manada de lobos. Estos estaban muy hambrientos. Nuestro sujeto les dice, no nos molestarán. Me recuerdan. Está en su ADN. Los lobos, al escuchar esto, simplemente se van. Y vemos imágenes del pasado, como él había devorado a una manada. El tiempo pasa. El general seguía en el suelo. Tú has visto tantos conflictos. ¿Por qué elegiste a nuestro lado? Nuestro protagonista le responde. Hay una cantidad limitada de rocas y árboles que pueden golpear para calmar al Berserker. E incluso así, después de calmarlo, regresa incluso peor. Los protocolos están ayudando a controlarlo. Los tiempos de paz son difíciles. Solo quiero anonimato. Allí vemos imágenes del pasado, como él iba pasando a través de los años, a través de las culturas, a través de las guerras. Siempre dejando sangre y muerte a su paso. Su relato continuaba, mientras veíamos la destrucción. Intenté ocultarme la violencia. En los primeros días, fui un salvador. Un regalo de los dioses, un monstruo para los enemigos. Ese momento era una era de dioses y héroes. Todo era diferente. Ahora los conoces como mitos y fábulas. Antes de llevar registros, las historias se contaban alrededor de las fogatas. En esos días, yo era posible. La humanidad podía creerlo. Cuando los mitos comenzaron a desvanecerse, yo me volví más improbable. Necesitaba esconderme. ¿Y qué mejor manera de esconderme? Mi verdadera naturaleza. Usando la violencia como máscara. Nadie podría saber lo que realmente era. Salvador. Monstruo. Héroe. Villano. No quiero matar y no quiero morir. Con su ciencia, tal vez pueda terminar con todo. Y solo ser. Y solo ser. Estamos perdidos. No. He estado aquí cientos de veces. Duerme un poco, Jim. El tiempo pasa. Y Jim es cargado. ¿Conociste a tu padre? Yo nunca conocí al mío. Quiero conocerlo. Tal vez él pueda decirme por qué existo. No es lo que todos quieren. Mi madre pidió un regalo. Ella me dijo que eso me haría libre. Necesito encontrar ese regalo. Necesito encontrar a mi padre. Y si él no viene a mí, encontraré una manera de llegar a él. Allí vemos que todo se había cubierto por nieve. Ya moriste, Jim. Todavía no. Bien. Ya estás curado. ¿Qué se siente? ¿Qué? Vivir sin consecuencias. Tú te equivocas, Jim. Todo tiene consecuencias. Allí vemos que por fin habían llegado al punto de extracción. Seguros. Un helicóptero llega y se los lleva. Allí cambiamos de locación. Vemos que a través del intercomunicador, los sujetos en la base habían escuchado todo lo que habían conversado y tenían ese artefacto que habían ido a buscar. Eso es lindo. Hermano de armas haciéndose confidencias. Qué conmovedor. La doctora dice. Pusimos a Jim en riesgo, retrasando la extracción. Pero confirmamos que tiene confianza en el programa y los protocolos. Lo que quiere, se alinea con nuestros objetivos. Eso es lo que escuchaste. Yo no escuché eso. Nuestros objetivos están tardando demasiado. Yo escuché a un hombre frustrado. Un hombre que quiere descubrir quién y qué es. No. Un hombre que está a punto de irse de la reserva y encontrar a su padre. No. Y es por eso que tenemos que ir con el protocolo X. Él no estará de acuerdo. Déjame eso a mí. Finalmente vamos a abrir a ese desgraciado y ver qué tiene adentro. Esta historia continuará. Y sí, este es el final de Berserker número 6. ¿Qué les pareció? Déjenme sus teorías ahí abajo de todo lo que creen que pasará en los siguientes números. Esta compañía acabará asesinando al Berserker o él saldrá con la suya y podrá conocer a su verdadero padre. Si quieren más de esto, dale amor al video y compártelo por todos lados. Los premios para realen a los comentarios más rápidos de los últimos videos son para... Muchas gracias por ser los más rápidos de los últimos videos. Si quieres que te salude, activa la campanita y estate suscrito. Subimos un video nuevo casi todos los días. Así que estamos saludando a los más rápidos en comentar. Yo soy Heiner. Todas mis redes sociales están ahí abajo en la descripción y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!